¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Let's go! ¡Sumbrío! La gran torre Hola, Pato Pato tiene uno, dos, tres cubos llenos de bloques ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! Un bloque En realidad, es de Pato Yo también quiero ¿Podéis decirle a Pato lo que quiere Pocoyo? ¡Bloques! Pocoyo quiere bloques Vamos, Pato Tienes tres cubos llenos de bloques ¿Pensáis que Pato debería dar a Pocoyo uno de los cubos? ¡Sí, sí! ¡Dale un cubo a Pocoyo! ¡Gracias! ¡Estupendo! ¡Eres muy amable, Pato! Profesor Pato ¡Hola, clase! Prestad atención El profesor Pato dice Esto es una botella La botella está vacía Ahora la botella está llena Esto es un vaso El vaso está vacío Ahora el vaso está lleno Pajarito Es tu turno ¿El vaso está vacío o lleno? ¿Podéis decírselo a Pajarito? ¡El vaso está lleno! Parece que el marciano malhumorado quiere decirnos algo Muy bien Ya hemos aprendido todos lo que significa lleno y vacío Con la garantía del profesor Pato ¡Qué torre tan bonita, Pato! ¿Necesitas algo más? ¡Vaya! Pocoyo también tiene una torre ¡Oh, no! El cubo está vacío Coger de Pato ¡Oh, vaya! ¡La torre de Pato! ¿Pero todos los bloques? Pocoyo Menú de números ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Cien! Llegó la hora de comer algo rico Me parece que Pato ya está listo para pedir Cuatro berenjenas ¡Muy bien! Cuatro berenjenas ¡Oh, vaya! ¿Y si ahora pides ¡Cuatro huevos! Cuatro huevos Cuatro huevos ¡Oh, pobre Pato! ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? ¡Cuatro! ¡Cuatro corazones! ¡Eso es! ¡Cuatro! ¡Pobre Pato! ¿Podéis decirle a Pato si este bloque es suyo? ¡Es el bloque de Pato! ¿Y podéis decirle a Pato dónde están todos sus bloques? ¡Están en la torre! ¡Mío, mío! ¡Chicos! ¡Mía, mía, 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 mía! ¡Parad! ¡Por favor, no os peleéis! ¿Tienes una idea, Pocoyo? ¡Ya veo! ¡Vais a construir una torre los dos juntos! ¡Y finalmente la bandera! ¡Bravo! ¡Qué divertido! Voy a hacer un castillo Los bloques voy a usar Ahora el cubo está lleno Y ahora está vacío ¡Torre! ¡Cubo! ¡Cubo! ¡Bloques! ¡Vacío! ¡Lleno! ¡Vacío! ¡Vacío! Voy a hacer un castillo Los bloques voy a usar Ahora el cubo está lleno Y ahora está vacío ¡Vacío! 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 Gracias por ver el video.